Revelan lista de invitados a la boda de Belinda y Cristian Nodal, pero no incluyen a Ángela Aguilar. Aparecen coches de La Voz México y muchos famosos, pero menos la cantante Ángela Aguilar. La pareja del momento ya anunció a sus invitados especiales donde figuran todo tipo de famosos. La boda de Cristian Nodal y Belinda es uno de los eventos más esperados de los últimos años, pues luego de que anunciaran su compromiso el pasado 25 de mayo, la pareja del momento no ha dejado de dar de qué hablar. Según información publicada, Ricardo Montaner, quien acompañó a Belinda en La Voz México, así como sus hijos Mau y Ricky, Evaluna y su esposo Camilo estarían invitados. También aparece en la lista María José y Jesús Navarro junto a los demás miembros del grupo. Coches de la edición actual en 2021. Redondean el listado personalidades de la talla de Alejandro Fernández, David Bisbal Jair, Piso 21, Los Ángeles Azules, Sebastián Yatra, Horacio Palencia, Ana Bárbara y hasta los plebes del rancho. Son algunos de los famosos que formarán parte de la lista de invitados. Desde luego que no es de extrañar que la familia Montaner fuera uno de los primeros confirmados, pues Montaner estuvo muy involucrado en la relación de los jóvenes. Asimismo Camilo y Evaluna tienen una estrecha relación con Belinda pues han trabajado juntos. Mientras que a su vez Nodal remarcó que los plebes del rancho son sus amigos e invitados especiales y posiblemente estarán presentes en el casamiento. Pero lo que llamó mucho la atención es que la joven Ángela Aguilar en una entrevista aseguró que ella tiene muy buena relación con Cristian Nodal y que de seguro sería una de las primeras invitadas, pero no fue así, pues en la lista publicada la joven no aparece. Por último, la artista más pequeña de la dinastía Aguilar reveló que aún no recibe invitación a la boda de Cristian y Belinda, pero es muy posible que forme parte de la ceremonia entre los famosos, pues el cantante de regional mexicano cuenta con un dueto con la artista y que ella anhelaba ser invitada. ¡Gracias!